de que al poder político se le debe de cuestionar siempre, en todo momento, desde el primer día hasta el último día y posterior a su gestión se deben de ser las auditorías referidas. Y precisamente yo estoy acá porque a raíz de este planteamiento, licenciado Álvarez, hemos hecho diversas investigaciones y claramente algunas columnas de opinión, tanto en medios nacionales como internacionales, sobre dos aspectos específicos. Primero, la parte económica y segundo, la parte de seguridad, en términos generales. Y por supuesto que cuando uno escucha a los diputados, tal como el diputado que se encuentra presente acá, que empieza a utilizar ciertos mecanismos especulativos, permite también que los ciudadanos podamos preguntar cosas razonables en función de datos y estadísticas para que salgamos del plano de la especulación. En ese sentido, la semana anterior decidimos hacer un análisis de contenido dentro del grupo de investigación con el cual trabajamos y logramos identificar que en los primeros tres días de la semana anterior circulaban muchos temas que trataban de incidir en la opinión pública general de este país. Dentro de ello, se destacaron tres palabras específicas. Se hablaba de intranquilidad, se hablaba de incertidumbre y por supuesto de temas orientados a la seguridad como tal. En este sentido, al igual que el diputado acá presente, en su momento el diputado Tomé hizo una aseveración donde manifestaba que no había en este país ciudadanos, periodistas, académicos, empresarios o comerciantes que no tuvieran la sensación o la sospecha, precisamente, como bien lo decía el diputado acá presente, de que estuviésemos intervenidos. Claro, eso llamó poderosamente la atención dentro de todo este análisis de contenido que teníamos para poder analizar muchos elementos. Entonces, la pregunta, que yo también le hago al diputado Tomé y al diputado que está presente acá, es, bueno, ¿tienen realmente datos estadísticos y información específica que corrobore esas insinuaciones o esas incidencias que están planteando? Entonces, a raíz de eso, empezamos a argumentar muchos más temas sobre esta misma línea y surgieron también dentro del plano de la especulación, una vez que se abrió la puerta, preguntas como, ¿cuál es la razón real por la cual pretendían, primero, revisar la ley, segundo, reformarla en todo caso y, en última instancia, quizás derogarla? En ese sentido, la opinión pública consultada empezó a establecer la posibilidad de que se pretendía esto, primero, porque quizás se quería también ocultar algún tipo de nexo o alguna situación que podría vincular a políticos, no solamente con algunos funcionarios del gobierno anterior, sino también con el crimen organizado. Entonces, generalmente, para incidir en la opinión pública, el gobierno, y hablo de los diversos gobiernos, en término general, no solamente de este, ni del anterior, ni de los que repetidamente se menciona de los últimos 12 años, sino, si lo partimos longitudinalmente, desde los últimos 16 años, nos muestran esta parte para incidir en la opinión pública, pero también está la contraparte. Entonces, la pregunta que nace es, ¿cuántos políticos o empresarios hondureños realmente están interesados en que, justamente, no haya un análisis, digamos, desde el punto de vista de lo legal, para verificar si hay o no alguna actividad o algún nexo con funcionarios del año anterior y del gobierno anterior o, precisamente, con el crimen organizado? A raíz de eso, licenciado Álvarez, logramos identificar un caso muy interesante en Barcelona, específicamente, y, justamente, la unidad especializada en temas orientados a las escuchas telefónicas en Europa y avalada, justamente, por todos estos tratados internacionales, identificó el denominado caso Boló, donde dos exfuncionarios de partidos políticos en España y, en el caso de Esquerra Republicana, de manera específica, habían dejado de ser políticos y se habían convertido en empresarios. La audiencia determinó que deberían de hacer uso de las escuchas telefónicas para verificar si el supuesto nexo que se había vinculado en su momento tenía cierta relevancia con las acciones que tenía en su momento el expresidente Carlos Puigdemán. ¿Cuál fue el resultado? Que más de 20 personas estaban vinculadas, sobre todo, a temas de desvío de fondos públicos hacia sus cuentas. Segundo, temas orientados a supuestos delitos que más tarde fueron corroborados por blanqueamiento de capitales y lavado de activos. Entonces, en función de eso, la pregunta surgió. ¿Será que acaso muchos de estos políticos realmente lo que están pretendiendo es blindarse, eliminar esta ley, justamente para que el día de mañana que se inicie un proceso legal, nadie los pueda vincular y, por supuesto, pueda utilizarse estas pruebas específicas donde seguramente, de acuerdo a los estudios que puedan desarrollarse, puedan tener algún tipo de nexo? Son las preguntas que se planteó dentro de este estudio de análisis de contenido. Sí, él me está hablando de un caso en Cataluña, cuando habla de Carlos Puigdemán, que es prófugo de la justicia española. ¿Y está en Bélgica? Está en Bélgica. Me está hablando entonces de un caso de Cataluña. ¿Entendió el espíritu de lo que dice él? Sí, sí, perfectamente. Yo también lo entendí.